La conocí en la plaza ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pide una medallita con el signo del libro Y yo queriendo que ella se fijara en mí pues se la regalé Se ve bien en su pecho, me dije sin derecho Porque se fue mojada y no me dijo nada, creo que la regalé Era del cinco libras, la que yo quise ayer Era del cinco libras, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la peda ya miré Estoy arrepentido, a verla confundido Aparte de un regalo que aunque no lo tiene las fantasías Y eso viene en un tiralo, se va a marchar a su pecho El mío ya está deshecho y entre más me duele, más me va a doler Era del cinco libras, la que yo quise ayer Era del cinco libras, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura y la peda ya miré Era del cinco libras, la que yo quise ayer Era del cinco libras, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Era del cinco libras, la que yo me quedé llorando